Grupo Cero Televisión ¡Bravo! ¡Papá! ¡Papá! Amén. Amén. Amén, amén, amén. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Hoy festejamos el cumpleaños de Olga de Lucía. Por favor, 71 años. Por favor, venga, venga. Dese vuelta a Olga, mira al público. Si quiere llegar a los 71 años, echa una rosita, el psicoanálisis puede ayudarlo. ¿Leña, compartiste? ¿Sí? El maestro, ¿qué gusta? ¡Olé! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Antonio! ¡Bravo! ¡Bravo! Soy el cantor Soy el cantor Le dije sonriente No tengo nada que perder Solo un canto Así que usted y yo Podríamos besarnos Pisar fuerte la tierra Allá Volar más alto Ya sé Que no es decente Amarrar ya tanto Que no es sin ser honesto Quererla para mí Que el infinito fuego Debe ser apagado Que el inquietante deseo Debe morir Sin embargo Sin embargo Usted y yo Vivir Podríamos mil años Vivir Podríamos mil años Que la conércoles Un sol ¡Bien! 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 Fuimos a comprar un vestido Me iba a comprar un vestido Y estaba todo cerrado Y mi niña solo tanto Que inundó todo el poblado Después, ya sin rumbo fijo Caminamos lentamente Para encontrar una plaza Y un poblado diferente De golpe la niña dijo Esta noche es una gran fiesta Aunque nadie nos permita Desnuda yo de bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en su mano Que a mi niña regaló Milagro dijo la niña Sí, milagro dijo yo El ángel se fue contento Y al irse nos saludó La niña y yo comenzamos A correr por la avenida Para llegar a la fiesta Con tiempo para ensayar El vestido era tan bello Que la niña renuncia Y yo me puse a cantar Como un loco de alegría Y así cantando y bailando En la gran fiesta del pueblo Recibimos un aplauso Recibimos un aplauso Que jamás olvidaremos De la niña y bailando Esta noche es una gran fiesta Aunque nadie nos permita Desnuda debe bailar Y para nuestra sorpresa Un ángel apareció Con un vestido en sus manos Que a mi niña regaló Milagro dijo la niña Milagro dijo la niña Milagro dijo yo El ángel se fue contento Y al irse nos saludó El jugado de más El jugado de más Quiero confesarme Delante de la gente Y mi familia también El jugado de todos Y todo lo perdí Les prometí a mi mujer Darles bien hasta la muerte Una noche en el recuerdo Jugándole el casino Llevo la suerte y me dijo Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Con suerte te daré Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Con suerte te daré Y para darme ánimo Me dijo juega nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Y para darme ánimo Me dijo juega nueve Y yo no le creía Cuando el nueve salió Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer La suerte rechazada Por mi visión morale Besó mi frente y dijo Serás un perdedor La suerte rechazada Por mi visión morale Besó mi frente y dijo Serás un perdedor Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Con suerte te daré Si pudiera desligarte De tanto compromiso Y amarme con locura Con suerte te daré Mucho suerte te daré Mucho suerte te daré ¡Bravo! Me voy a sentar no porque estoy cansado Si no es por indicación del director Ahora viene uno feo Respirá 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 Carmen No puede ser Nuestra chistóloga oficial ¿Ahí viene? Ahí viene Ahí viene Ahí está Ahí está No viene, ¿no? Sí, sí, sí ¿Viene ya? ¿Está embarazada? Estoy tapando agujeros ¿Qué? Tapando agujeros ¿Cómo tapando agujeros? Dice Oye, Mari Oye, Mari Que el niño no me ha regalado nada Dice Y eso Es que hoy es el día del padre Dice Atapa Ataca vos, Alfonso Ataca vos Atapa Ataca vos Dice Mamá ¿A qué edad te enamoraste de papá? Dice A los 65 Pero si tienes 43 Dice Tú dame tiempo A los 65 ¿Qué edad te enamoraste de papá? no fue París fue Buenos Aires Miran que va a entrar no fue París fue Buenos Aires la que me vio nacer por eso no me asusta el movimiento voy del tango a la brisa que se mueve al arrastrar los pies la cintura de plata que se quiebra al compás el hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar la percanta aburrida que cabalgando un taco de billar piensa que puede sola hacer en la vida sola amar la soledad voy del tango los perros ecuménicos los perros que presencian el crimen pasional que cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la acera yace la mala del portal una daga de miedo se esclavó en su garganta una daga de celos la condenó a morir un hombre enamorado de otro hombre una daga de horror que sin amarla la mató el amigo del alma soy del tango el amigo del alma que no llega a las 12 así donde lo esperas que te bate la junta cuando la junta muere que no comparte nunca contigo el ganador Marzalina y también soy del tango el obrero que roba pensando en sus hijos un poco de tango hoy el tango la noche encerrada entre rejas que el parón de la esquina ya no quiere antra bravo 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 Bien, ¿no puede desgustar, maestro? Sí ¿Puede? Puedo Ahora está en la cabeza Eso ¿Puede? ¿Puede? Puedo ¡Bravo! Elena Trujillo No veo nada, no sé quién está Bueno, suban ustedes por lo menos ¡Hola! A ver, Cruz Dale la cosita Bueno, hay un rapero en prisión por... Bueno, si fuera yo el juez lo hubiese condenado porque escribe mal No estoy de acuerdo con sus letras pero, tampoco estoy de acuerdo con que un rapero vaya a prisión por cantar una canción Entonces, en homenaje al rapero preso que espero que sea liberado que espero Un señor dijo hoy por televisión con lo del rapero ¡Bienvenidos a Turquía! dijo Habrá querido decir algo el tipo, ¿no? Bueno, entonces vamos a cantar Gobernado por gorilas Cruz tenía unos libros para darles Es una especie de murga Pueden decirlo, dedicada al gobierno español Carnaval de la Tercera Edad Dedicado al gobierno español Gobernados por gorilas que no fueron a la escuela Nos hablamos para mostrar que el mundo se va, se va Nos llaman Tercera Edad Porque han pasado los años Pero nosotros seguimos cantando en el carnaval Y este año hemos venido para poder anunciar Que los viejos de 70 ya tienen un canal Vamos a mover el culo Vamos a mover las tetas Como puntas sin llaves Que la tele nos presenta Hacemos el amor Y bailamos y cantamos Pero no nos olvidamos Que el mundo nos trata mal Esta vieja desvetenta Que me abraza cada rato Es la novia de un amigo Pero hoy baila conmigo Mi amigo siempre tiene Con el cura Don Camilo Que baila como los dioses Y no tiene compromiso Pues se encuentra con Pepe Que tiene casi 100 años Y Don Pepe le aconseja Para llegar a los 100 Hay que moverse y moverse Y no perder el baile Haciendo el amor Cantando O bien tomarse aquel tren Donde cantando y bailando Te enseñan a morir bien Y si tienes la muerte asegurada No tendrás culpa Ni dolor Ni rabia Serás un ciudadano De clase alta Porque tienes en tus manos La muerte asegurada Con la muerte en el bolsillo Hablarás como un señor Y tendrás que ser en los lados Y también en el amor Con la muerte en el bolsillo Hablarás como un señor Y tendrás que ser en los lados Y tendrán en el amor Y si alguien te cuenta Hablándote bajito Que de la muerte misma Estás enamorado Tú le dirás que sí A todo el mundo le pasa Mi amor Mi amor Mi amor de la muerte Decía el gitano Así podré tenerla Durante todo el día Fregando los platos Pero la muerte ha de venir Ha de venir Aunque la algarabía Aunque el silencio reine Ha de venir Ha de venir Ha de venir La muerte ha de venir En silencio sencilla La muerte quieta La muerte lo tumba Tal cual una mujer Se enamoró de mí Y dale, que dale Me busca todo el día Y cuando me encuentra Me quiere besar Y yo le digo Muerte No seas masquerosa Que la muerte no se ponga Con aquel que va a morir No, no, no A la vejez nunca más Un voz de guitarra No, no, no A la vejez nunca más Un voz de guitarra Eres, nunca más No se rompa No, no, no No se rompa Un placer ¿Ya te hiciste? No. Vení, vení a trabajar un poco. Pero te superas esta vez, ¿eh? Oye, Pepi. ¿Tú me pones los cuernos? ¿Cómo? Pepi. Sí. ¿Me pones los cuernos? Sí. Dice, sí, y el desayuno, y la comida, y la merienda, y la cena, joder, no cuentes solo lo que te conviene. Muy bien. Muy bueno. ¡Se encanta la niña! No, todavía no canta. Todavía no canta. Todavía no canta. Bueno. A ver. Mientras te pruebas. Mientras. Mientras. M zag. Mientras te espero en el bar Escribiré algún poema Para que nadie pueda dudar Que he venido a trabajar Un poema melodioso Que te arranque alguna lágrima Así no podré dudar Que mi deseo te ama Y vengo a verte llegar Tal vez más tarde que nunca Coqueta y novia embetida Saludando a todo el barrio Tiene una caricia tan Subiendo por tu cintura Luego besaré tus labios Tu cuello, tu sin razón Y tú me dirás Mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermoso verso de amor Que mi bailar me necesita Un poema melodioso Que te arranque algunas lágrimas Así no podré dudar Que tu deseo me ama Y vengo a verte llegar Y vengo a verte llegar Tal vez más tarde que nunca Coqueta y novia Coqueta y novia embetida Saludando a todo el barrio Y haré una caricia tan Subiendo por tu cintura Luego besaré tus labios Tu cuello, tu sin razón Y tú me dirás Mi amor Te llegué un poco tarde Para dejarte escribir Hermoso verso de amor Que mi bailar me necesita ¡Ole, mi niña! ¡Ole, mi niña! Yo a veces casi me pongo la chaqueta Bueno ¡Ole, mi niña! ¡Ole, mi niña! ¡Ole, mi niña! ¿Qué ocurrió? ¡Ole, mi niña! ¿Qué ocurrió? del espectáculo de hoy estamos todos invitados que Olga nos va a convidar con una botella de escaba seguramente de champán francés y unas masitas muy bonitas muy ricas y unas empanadas uy, 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 Dios mío no, empanadas no empanadas no, empanadas no las empanadas no han venido vamos a dormir la siesta para terminar rinfamos los cuadros vamos a dormir la siesta vamos a dormir la siesta grab y y y y y No, no, no No, no, no Vamos a dormir la fiesta Que esta noche bailará Desde que salga la luna Hasta la luna Y algo más Yo no quiero descansar Quiero ensayar este paso Acá Que cuando me sale bien El mundo entero me ama Y tú también Vamos mujer Tú me digas Que descansar te hace mal Y el paso del cual tú hablas Nunca te ha salido mal Nunca me ha salido mal Pero descansar no quiero Cuando me toca bailar Soy Con alma Sin cuerpo Y en la fiesta Mi querido Puedo soltar la camarra Y es por eso que esta noche Bailaremos A este león Cuando envejezca Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz De sostenerla Entonces Mi palabra Levantará la voz Agonizando El canto Se hace más fuerte Que viviendo Ahora viene el soltero A ver que suerte tiene Los tarditos Tenemos números Mamá Oye, oye ¿Joder? Sí, sí, sí Estoy un poquito más joven que tú Sí, sí Dale, dale Mamá Que un platillo volante Se ha llevado A papá Dice No te preocupes Que mañana estará aquí Y porque lo sabes Porque venían buscando Vida inteligente A ver Primero un dibujo A ver Todo el mundo Con el papelito en la mano Al sur de Europa A ver Con dos en uno Pues Sí Ah, ¿cuál es? Eh 24 24 24 La del cumple Sí, era tuyo Ah, yo lo dije Ah, yo lo dije Ah, el día del cumple ¿Qué te hacía? Ah, el día del cumple Nadie tiene el 24 No, el día del cumple Ya, ya, ya Por eso Es la del cumple ¿Por qué te da luz, Pablo? Por favor, que no veo a la clientela Sí, negra Que tenés nada más Que 71 años Mira, yo tengo 77 Y no me acuerdo Donde puse los billetes Acá Cumple 17 ¿Qué? La del cumple Había uno arriba No, no, eso es joven No, no No, no ¿Qué tal la cumple Alicia 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 Eh, ¿qué tal, hija? ¿Qué tal, hija linda que tenés? Está busy Bueno, nadie tiene el 24 Pues, ¿es de Olga? Es de Olga, ya está Además, si es su cumple Dás ¿Es su cumple? Eh, eh, bien Esta vez lo pasamos Olga Vamos a guardar el dinero Olga, sube No busques más Sube, sube, Olga Ya está Pero lo tiene Pero lo tiene Pero seguro que lo tiene Pero que lo busque en su casa Sí, te busca luego en la casa Y para semana que viene Lo entrega Te creemos Te creemos Que te creemos Y te queremos Sí, además Sí, además Ehabíte Light 쓰inal incipiente Te acordás de alguna cosa ¡Babá! 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 este es bueno este es bueno este es bueno gracias a ver este magnífico cuadro magnífico de todos yo lo llevo a Antonio que lo regala no, no, no 37 37 37 muy bien que suerte muy bien muy bien muy bien a ver alguna fotografía la guía la guía la guía la guía la guía la guía tú mira la foto ya está ya está la foto ¿y quiénes son los fotógrafos? ahora es este dibujito ¿qué dicen? y por la petición del público lo va a sacar Alicia 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 mira tú agarra tú haz lo que uno solo ¿eh? ¿qué es lo que tome? Diego, vete la mano qué linda bueno bueno, que sepa meter la mano también pero que sepa contar no es una exageración si se lo das a tu papá no vale que pollo a punto uy, 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 este creo que lo tengo yo Ay no, yo tengo el número siguiente ¿Qué número tienes? El número que salió, el 15 ¡Ay la niña! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Despacito, despacito! ¡Bravo! ¡Bien! Aquí estoy Aquí estoy Foto Foto ¡Bravo! ¡Muy bien, Alincia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alincia se ve! Venga, gracias Ahora tú A ver, ahora un cuadro ¿Qué es? ¡Ay, bueno! ¡Aquí este! ¡Qué bonito! ¡Algo traba! ¡Qué cuadro tan bonita! ¡Eh! ¡Qué precioso! ¡Eso me va a tocar a mí! ¡A ver! ¡Uy! ¡Nueve! ¡Cuánto! ¡El 33! ¡Uy! ¡33! ¡Uy! ¡33! ¡Bien! ¡Ey! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Ey! ¡Júy! ¡Te venían con esta gente! ¡Júy! 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 Con estos... Con estos adultos te venían con estos adultos... ¡Júy! ¡Júy! ¡Qué buenaviso! ¡Qué buenaviso! ¡Qué atenta que es! ¡Por eso que miro tan chica! ¡A ver, sacate un numerito! ¡A ver, sacate un numerito! Mira, mira, mira ¡A ver, Alicia! ¡Uy! ¡Viste! ¡Tocá, tocá! Te acabas de desarrollar, ¿eh? ¡Sí! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Saca uno, saca uno! ¡No, este lo saco yo! ¡Mi amor, te ha tocado! Es que no tengo los números que tengo ¿Cuántos números tienen? ¡Tienen más que nadie! ¡Tienen más dos pelotas que nadie! ¡No! Pero esto no sirve ¡Pero primero la pidas! ¡Estoy el loco! ¡16, 17 y 18! ¡No puedo ser! ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Quién vino después de Manuel? ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡El 36! ¡Uy! ¡Bravo! ¡Bravo-ya! ¡Bravo! ¡Bravo-ya! 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 cuando envejezca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levanta la voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo ¡Bravo!